Buenos días a los lectores y televidentes del Boletín Ecológico. Estamos con doña Vilma Núñez de Escorcia, presidente del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Doña Vilma, ya aterrizamos a 10 meses de crisis sociopolítica y estamos a las puertas de que se reabra un diálogo justo y sincero. ¿Cuáles son sus apreciaciones ante este tiempo que ha llegado? Sí, bueno, yo creo que es un paso. Es un paso o un camino que aparentemente se abre para la posibilidad de ponerle fin o empezar a ponerle fin a estos 10 años que han sido no solamente de lucha, no solamente de resistencia, porque eso hay que resaltarlo también, sino que sobre todo ha sido muerte, destrucción, encarcelamiento, destrucción, todo lo que te puedes imaginar. Pero hoy se abre, ¿verdad?, esta posibilidad. Fue una iniciativa, según lo que he visto en los medios de comunicación o según lo han dicho los propios interesados o los protagonistas. Fue una iniciativa de estos empresarios que son asesores, así lo presentaron, del COSEP, que es parte de la Alianza Azul y Blanco. Entonces, definitivamente no lo podemos ver como una cosa que no hay que tomar en cuenta. Lo que tienen que ponerse de acuerdo y analizar y ver con qué intención, cuáles son prácticamente las verdaderas motivaciones, cuáles son las estrategias que se están impulsando, las tácticas que se van a poner en práctica para buscar cómo llevar a esa mesa de diálogo, o que es una palabra que ya está tan trillada, es tan manoseada, todos los problemas para que se puedan solucionar. Entonces, definitivamente sí, lo que yo puedo decir que es una posibilidad que no se puede descartar, que tiene que analizarse, pero que los que están encargados de impulsar esa posibilidad en la Alianza Azul y Blanco y todas las otras iniciativas de ese tipo que convergen en la Alianza Azul y Blanco tienen que buscar cómo clarificar bien para que después en el camino no se encuentren con tropezones insuperables o decir que los engañaron o decir que los usaron para ganar tiempo porque definitivamente están asumiendo un riesgo y una responsabilidad muy grande porque saben que se van a estar sentando con una persona que jamás ha cumplido su compromiso y que no ha cambiado, al contrario, es más persistente en su decisión de no cumplir con su compromiso. Entonces, nada de promesa. Por eso, este diálogo tiene que estar, o este encuentro, esta posibilidad tiene que estar precedido de precondiciones indispensables para que pueda haber un ambiente, un ambiente que pasa por suprimir muchas cosas de las que están ocurriendo porque la presión aquí no ha terminado, no se puede hablar del pasado. Aquí esto está latente de diferentes formas, pero sí definitivamente no se puede sentar en una mesa con todas las personas que están presas injustamente sin haber cometido ningún delito y encarcelada en condiciones infrahumanas sometidas a tortura. Bueno, y además de los desaparecidos, después de todo esto, Nicaragua no será la misma, doctora. No, no, definitivamente Nicaragua no va a poder ser la misma ni nacionalmente ni internacionalmente. No va a poder ser la misma nacionalmente, que es lo más triste, porque prácticamente un efecto que a veces no se puede cuantificar así, como decir 30 muertos, 4 desaparecidos, 500 exilados, no se puede definir o cuantificar, mejor dicho, el daño psicológico que han causado sobre toda la población, la destrucción del tejido social. Con cualquier persona que tenías tiempo de no ver y te la encontrás, encontrás una persona que tiene una historia que contar, que tiene un miedo todavía que sentir y expresar, un temor, una incertidumbre hacia el futuro. Ese es el daño que definitivamente en esta situación es que queda este país. Y entonces va a haber, la situación no termina únicamente o no se arregla con el hecho de que se vaya Daniel Ortega. Definitivamente aquí tendremos que hacer todos y todas un gran esfuerzo para buscar cómo reenconstruir, para buscar cómo reencontrarse la gente, superar alguna serie de cosas que eso no quiere decir tampoco de ninguna manera perdón y olvido, de ninguna manera, mientras un crimen que es injusticia, definitivamente se vuelve a reincidir en su comisión. Y otra cosa es que creo yo que esto ha servido para desmontar la imagen falsa que tenían algunos sectores, sobre todo de las izquierdas, a nivel latinoamericano y a nivel europeo incluso, de lo que era Daniel Ortega, que era un revolucionario. Nada, Daniel Ortega fue el principal traidor de la revolución que un día el pueblo de Nicaragua con el respaldo de mucha gente a nivel internacional quiso, quiso impulsar. Entonces prácticamente se ha desmontado esa imagen y ahora aparece enfilado entre los gobiernos represores, entre los gobiernos violadores de derechos humanos y con un presidente que ha cometido con su régimen violaciones y crímenes de lesa humanidad. Entonces ese es el cambio. Hay gente que ha perdido la esperanza, sobre todo algunos familiares de presos políticos, incluso cuando leyeron la noticia del suicidio del señor Cruz de la isla de Ametepe. Pero sin embargo, ¿cuál es el mensaje que usted le manda a esta gente que está en el ocaso de la esperanza, doña Vilma? No, la esperanza es lo único que hay que perderse. Tenemos que buscar, como dice el dicho, el refrán, no sé qué, hay que sacar fortalezas de flaqueza. Definitivamente nos han golpeado. Nos han prácticamente golpeado y destruido en lo más hondo de nuestros sentimientos, sobre todo aquellos que perdieron a sus seres queridos, sobre todo aquellos que tienen a veces sin esperanza. ¿Cómo puede amanecer, cómo puede pensar un hijo, una madre de una persona que la han condenado a 70 años de cárcel y la tienen encerrada en el infiernillo? Me refiero, por ejemplo, a Medardo Mairena, a la mamá de Amaya Copen, a todos los muchachos y muchachas que están allí, a los que pueden en cualquier momento morirse en la cárcel solo porque ellos no les quieren dejar pasar los medicamentos. Todos esos son sufrimientos. Es una permanente tortura a la que están siendo sometidos. Los entendemos, los acompañamos, pero busquemos cómo no desmayarnos. Todos hemos sido golpeados, todos hemos sido definitivamente de alguna manera lastimados y seguimos. No podemos hablar en tiempos pasados, pero definitivamente nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de persistir en la lucha. No esperar, que la esperanza no sea solo buscar una solución que venga de otra parte, que luchen otros. No, tenemos todos que para construir esa esperanza, fortalecernos nosotros mismos, nuestras propias acciones, nuestras propias demandas, nuestra propia convicción. Gracias, doña Vilma, exclusiva para el boletín ecológico. La salida del periodista David Quintana. Feliz día, doña Vilma Núñez, y muchas gracias por esta entrevista. Y hoy de azul y blanco. Gracias, doña Vilma, gracias.